Pues, mire, el asunto de Haití, yo creo que es para nosotros muy desesperanzador lo que ha hecho el Departamento de Estado que citábamos ahorita. Hace aproximadamente un mes la Unión Europea hablaba de la cantidad de dinero que ellos han mandado a Haití, la cantidad de euros que ellos han invertido articulando en diferentes programas. El gobierno de los Estados Unidos había dejado saber a través de un subsecretario para asuntos de droga que visitó Haití para hacer una donación a la policía de que el tema de Haití era únicamente de Haití, que la solución al problema haitiano estaba en Haití. Esta nota del Departamento de Estado, Anthony Blinken, da a conocer lo que ellos entienden que debe ocurrir en Haití, lo están invitando a Haití a que inicie un proceso que les conduzca a la democratización del país. Pero, ¿cómo se organiza un proceso si el territorio está en manos de bandas? Y ahí vuelvo a aquel discurso interesantísimo que pronunció el presidente nuestro ante Naciones Unidas, donde clamaba la intervención de los llamados amigos de Haití, fundamentalmente de los Estados Unidos, para garantizar la pacificación de Haití. Si no se logra en Haití establecer algún orden, algún sistema que garantice que el órgano electoral pueda montar un proceso y que el gobierno que hoy esté encargado de la administración del Estado pueda ofrecer garantía de tranquilidad y de seguridad a un proceso, no hay manera de que Haití pueda tener una autoridad legítima elegida mediante un procedimiento, un proceso democrático. Por tanto, eso de Estados Unidos lo que parece es una burla. Es una burla a Haití, una burla al mundo, una burla a los que han expresado preocupación por Haití. Es básicamente República Dominicana y se ha sumado a República Dominicana, recientemente Costa Rica y Panamá, que han participado ya en dos encuentros con el presidente dominicano y han suscrito cartas en las que piden la ayuda para Haití. Lo han hecho también cerca de 20 cancilleres que participaron aquí recientemente en una reunión preparatoria de la Cumbre Iberoamericana que habrá de llevarse a cabo este año. Y a pesar de todo eso, tampoco reacciona Estados Unidos y tampoco reacciona Francia, no reacciona Canadá, no reacciona nadie. Es decir, que esto es un asunto que no tiene final. Y que no tiene soluciones a la vista y con propensión a grabarse. Yo ayer reflexionaba la siguiente forma. Imagínense qué bueno que no pasó, que el atentado contra Ariel Henry hubiese tenido éxito. Hubiera matado a ese hombre ya. ¿Cuál sería la situación de Haití hoy? Posiblemente de esa parte tuviera un medio de una guerra civil, una lucha entre bandas, ya serían abiertamente las bandas por tomar el poder. O sea, en la medida en que la clase política, que fue que formó esas bandas, ha ido cediendo demás espacios a las bandas en el control territorial. ¿La clase política y empresarial? Empresarial ambos. Ya ahora ambas clases que crearon esas bandas, ahora están sometidas a esas bandas. Y el poquito gobierno que queda, lo representan esas figuras que quedan ahí, que solamente bastaría con desaparecerlas, o que se desaparezcan ellas mismas saliendo de ahí el exilio, para que en Haití se genere una situación tipo la que se vivieron en algún momento, y todavía se vive en algunos países de África, de guerra abierta entre bandas armadas, por el control de un territorio y de un gobierno, y provocando entonces crisis humanitaria y desplazamientos. ¿Qué pasa con República Dominicana si algo se sucede? Digamos, si hubiese ese hombre, Dios no lo quiso, amén, que continúe así, lo hubiesen matado en Gonaives el sábado. En seis, siete meses, una guerra civil, y arrancan 60, 100 mil, 150 mil, medio millón de desplazados, niñas, cargando niñas, mujeres, con sus familias, a la frontera. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo manejamos una crisis así? Y hubiese que haya muro o no haya muro, podemos hacer un muro ahí de seis metros de alto y siete de ancho. Cuando lleguen ahí, ¿qué hacemos? Cuando la comunidad internacional nos diga que tenemos que darle refugio. Como en otros países del mundo, le dan refugio a la gente. Eso nos están dejando nosotros ahí al lado. Y eso, no, estamos en capacidad de solventarlo nosotros. No tenemos nada, no hay nada que podamos hacer malclamar, como hemos estado clamando, para que haya una intervención de la comunidad internacional. Que no mira para allá más que para reírse. Porque eso, como bien Dani apuntaba, que los Estados Unidos propongan que la solución a Haití es un proceso democrático, es una burla. Es una burla. Y parecería que él no habrá aprendido nada. Él no habrá aprendido nada. En Haití no hay forma de que haya un proceso democrático. Es que ese país no se ha intervenido y pacificado. Pero ayer es tarde. Sin embargo, se continúa con una actitud negligente. Y lo peor de todo es, que luego de las experiencias, porque hay un hecho, señores, que sucedió en este año, años pasados, en el 21, que posiblemente nos marque como pocas cosas nos vayan a marcar en la historia de nuestro país. Y sucedió lejísimo de aquí, que fue en Afganistán. Esa salida de los militares norteamericanos en Kabul. Yo dudo mucho que los americanos emprendan nuevas acciones de esta naturaleza, entre venir países y que para pacificarlos y democratizarlos, luego de ese episodio. Esto va a cambiar en gran medida la forma en que Estados Unidos aborda ese tipo de situaciones. Por eso, ¿de qué eso pasó? La preocupación que hay sobre la posibilidad real de que haya algún tipo de intervención en Haití. Es mínimo. O sea, yo no creo que haya eso. Y fíjense que cuando hubo gente que se emocionó con el caso, se emocionó, no. Digamos que cifró sus esperanzas en que Estados Unidos cambiara la forma de abordar el tema con el secuestro de los misioneros. Y yo siempre pensé que eso no iba a pasar, que los americanos no iban a mandar un soldado para ella a regatar a nadie. Y en efecto, sí fue, acabaron pagando. Para que lo liberaran. Entonces es grave lo que tenemos ahí, ¿eh? Es grave. Y el camino es el que estamos tomando y el que profundiza y el que hace el muro, 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 vamos a una zanja, lo que haya que hacer. Pero conscientes de que si no se produce una intervención en ese país, las consecuencias para nosotros en el corto, mediano plazo son graves y muy peligrosas para incluso el futuro de nosotros como país. No hay un problema más grande para nosotros que es el que tenemos al lado. Bueno, y al amigo Henry Ariel, el presidente haitiano, ayer se escapó de eso, pero en un país donde matan al presidente electo democráticamente, eso que ocurrió el 7 de julio. En su cama. En su cama, en su casa, y lo matan al presidente electo, presidente que eligió Haití. Imagínese usted el caso de Henry Ariel, un presidente que han puesto para que resuelva un problema momentáneo. No es ministro, ¿sabes? Lo pusieron como primer ministro encargado del gobierno. Sí. Le pasó eso. Yo no creo que eso se pare ahí, porque además lo que ha visto, o lo que ha visto los sectores haitianos, que matar un presidente no es nada. Matar a un presidente y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.